bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual le vamos a hablar de los diferentes tipos de terminales para un cable eléctrico este tiene para el diferente tipo de aplicaciones sea el cual vamos a conectar si es tipo unión si vamos a conectar hacia un terminal o un conector hacia un electrodoméstico o hacia una llave termomagnética como pueden ver acá tenemos diferentes colores lo que es el rojo azul y amarillo esos ya son normados debido a que debido al calibre del cable en algunos terminales viene qué calibre de cable es como podemos ver acá el amarillo me dice que es de calibre 10 a 12 el azul es de calibre 14 a 16 y el de color rojo que es el más pequeño nos dice que es de calibre 16 hacia 22 estos terminales de acá todos los que vemos acá vienen con su aislante hay otros terminales que vienen sin aislante es todo metal y para poder cubrir eso hacemos uso de una cinta aislante o es recomendable mejor usar un termo contraíble ahora vamos a ver cada uno de estos terminales por ejemplo los tipo punta para qué tipo de aplicaciones podemos usarlo por ejemplo en una llave termomagnética podemos ponerle mediante este terminal tenemos los de tipo tubo o para hacer lo que son uniones un cable por este lado y el otro cable mediante el otro lado y lo que limpiamos y podemos hacer lo que es la unión también tenemos diferentes medidas lo que es el rojo el azul el amarillo y el rojo ya hemos explicado cada uno para el tipo de calibre también tenemos lo que son los terminales faston o los terminales tipo hembra y tipo macho entonces estos van a ser los tipo hembra y los tipo macho obviamente no van a entrar porque son de diferente calibre hay otros que son revestidos totalmente como podemos ver acá este si se van a unir estos si se unen completamente y ya es revestido con todo el aislante también tenemos lo que son tipo ojo tipo ojal estos dependen no solamente del calibre del cable también va a depender del diámetro del tornillo o a donde vamos a conectar y por último tenemos los tipo uña los tipo uña o los tipo u esto por ejemplo lo podemos usar en lo que son las borneras estaba conectado de esta manera ahora lo que vamos a hacer es cómo limpiar estos terminales de acá para eso vamos a hacer uso de este crimpiador como podemos ver acá ya tiene los colores hemos dicho que el rojo es de calibre más pequeño viene el azul y el amarillo el amarillo recuerden que es calibre 10 a 12 por eso es un poco más grande entonces vamos a coger nuestro cable tenemos acá nuestro cable y mediante este pelador vamos a calcular más o menos cuántos centímetros vamos a conectar vamos a probar con el terminal tipo uña vamos a probar con el color rojo vamos a poner y vemos que no entra porque no es el calibre con el azul vemos que tampoco entonces vamos a probar vamos a conectarlo con el terminal amarillo vemos que este si nos hace entonces lo que hacemos va a ser abrimos el crimpiador lo que tenemos que fijarnos es que el cable pase hasta el otro lado y comenzamos a apretar si es posible con las dos manos y que llegue hasta el final y vemos que ya ha quedado limpiado lo que es este conector ahora también hay otro tipo de conectores de tipo punta pero este de acá ya no va a ser limpiado mediante el crimpiador sino vamos a usar lo que es este crimpiador su uso es nosotros agarramos presionamos hasta hasta el último para que pueda cerrar y regresamos en caso lo dejemos a la mitad se quede en esa posición si nosotros queremos abrirlo completamente apretamos lo que es este gatillo levantamos y se va a abrir entonces vamos a usar este crimpiador para crimpear este tipo de terminal tenemos acá ya un cable ya pelado vamos a meter el cable vemos que el cable está llegando hasta la punta y vamos a ponerlo en el más en el más pequeño y vamos a limpiarlo hasta que llegue esta es otra manera de poder limpiar los terminales de tipo punta esto ha sido todo por hoy acá le hemos enseñado lo que son algunos terminales no son todos obviamente cada color hacia qué calibre de cable va y una manera rápida y sencilla de cómo limpiarlo le esperamos en un siguiente vídeo ah